En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conseguir que una pequeña cocina quede moderna, bonita y muy funcional en el que hacer vida familiar día a día. Aunque os parezca que esta cocina es pequeña, os voy a demostrar cómo hemos sido capaces de sacarle el máximo partido. Empezamos por el almacenaje. Todos los muebles bajos son extraíbles. Desde los botelleros, basuras, solución de rinconeras ciegas con unas cestas extraíbles y cajones extracción total. No todos los electrodomésticos valen para cualquier casa. En este caso concreto, al llevar una rinconera con cestas extraíbles, estas al abrirse chocarían con el tirador del horno. Por eso hemos tenido que recurrir a un horno a eje con apertura lateral. En este caso, la salida de humos estaba más allá de 11 metros y teníamos numerosos codos, lo que dificultaba su extracción. Por ello, nos hemos tenido que ir a una de las mejores campanas del mercado para garantizar la extracción tanto de humos como de olores. Nos hemos ido al Ferrari de las campanas, a una campana Goodman. Sin duda, lo más original de esta cocina ha sido la elección de este fregadero en porcelana montado sobre un mueble. Teníamos dos sistemas para resolver el encuentro con la encimera, bien por encima o bien por debajo. Al ser de porcelana, lo hace un material muy delicado, por eso siempre es preferible montar la encimera por encima, ganando seguridad y facilidad en la limpieza. Lo fundamental y especial de esta cocina es que hemos sido capaces de sacar el mismo color amarillo del azulejo y lo hemos llevado a todo el GOLA de la cocina, que es el sistema de apertura elegido para ella. Uno de los puntos clave de esta cocina fue llegar a resolver este terminal lacado en forma trapezoidal siguiendo la continuidad del tabique. Y si te ha gustado esta cocina y quieres ver más vídeos, suscríbete a nuestro canal. muy neutros, siendo un laminado de madera… no, siendo un laminado… ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Uno de los condicios… ¡Pum! ¡Pum! Ha quedado perfecto, o sea, no hace falta repetirlo. Corta, no me ha gustado. Sí, está quedando muy. No me ha gustado. Me he trabado, me he trabado, me he trabado. 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 Cu哈囉. Esto es lo que ya le gustó. Gracias por ver el video.